Cuando hablamos de profesionales de la salud, nos cuesta imaginar algo malvado. Sin embargo, en este caso tenemos un personaje que convirtió a más de 200 pacientes en víctimas. Pero, ¿cómo llegaría este personaje a cometer tantísimos asesinatos? Hoy os traigo el caso del Dr. Muerte. ¡Bienvenidos a Sumario Criminal! Harold Frederick Schickman, nacido en Nottingham, Inglaterra, un 14 de enero de 1946, fue un niño que creció en el seno de una familia humilde, teniendo dos hermanos, un padre que trabajaba como camionero y una madre ama de casa. Harold desarrolló una fuerte relación con su madre, ya que ésta estuvo siempre a su lado. Pero la tragedia comenzó cuando a ella se le detectó una enfermedad terminal, cáncer de pulmón, que la llevó a la muerte con tan solo 43 años, mientras que Harold quedó desolado siendo un adolescente de 17. Harold vivió la muerte de su madre de una manera desgarradora, quedándose grabado en su memoria cuando los doctores le inyectaban morfina. Dicho recuerdo fue clave en su carrera como médico, pues ese es el método que escogió para sus víctimas. Dos años más después de la muerte de su madre, Harold buscó la forma de superar la pérdida, empezando a practicar deporte, cosa que se le daba muy bien, llegando a ser capitán del equipo de atletismo en su colegio. Pero no todo era tan perfecto, ya que Harold cometió el error de consumir drogas, todo para olvidar la muerte de su madre, lo que conllevó a que tuviese una actitud muy diferente. Tan diferente que por un lado sus compañeros de clase opinaban que era un buen chico y buen estudiante, pero por otro lado lo denominaban como agresivo y violento, ya que en las ocasiones en las que se encontraba drogado, la actitud de Harold cambiaba drásticamente. Al terminar su secundaria en 1965, Harold se propuso estudiar en la Universidad de Medicina de Leeds, lugar donde aprendería todo sobre su profesión, pero también conocería al amor de su vida. Prim Rose Oxtoby Harold y Prim Rose tuvieron una relación peculiar, puesto que al primer año de carrera universitaria, ella quedó embarazada, por lo que ambos se casaron para formalizar su relación. Pasó un tiempo y Harold terminó la universidad en 1970 licenciándose en Medicina, pero no sin antes tener cuatro hijos nacidos de su matrimonio. Harold tuvo muchos cambios en su personalidad, puesto que al haber terminado su licenciatura, hizo la residencia en el Pontefract General Informary, donde sería aprobado por todos los médicos compañeros y bien valorado por pacientes. Pero durante esta residencia, él se comportaba muy diferente a como lo hacía con su familia en casa, ya que con los compañeros o pacientes era más atento y amigable. De hecho, los pacientes ancianos lo determinaban como un médico ejemplar, tanto así que sus pacientes de la tercera edad eran su punto fuerte. Por lo tanto, detrás de su atención y dedicación a sus pacientes, Harold tenía muchos cambios de personalidad, ya que al llegar a casa con su familia, se mostraba tanto frío como agresivo y lleno de ira. Harold, como dijimos en un principio, tenía muy marcado el recuerdo donde a su madre le inyectaban morfina para aliviar el dolor, por lo que en su etapa como doctor, él desarrolló una adicción con dicha sustancia. Cabe destacar que Harold también se formó en otras especialidades de la medicina como obstetricia, ginecología, medicina interna e incluso pediatría. Por lo tanto, esta adicción por la morfina en dichas especialidades era bastante peligrosa. En el año 1974, Harold siguió trabajando en Pontefract, donde, debido a su adicción, cometió su primer delito, ya que falsificaba recetas médicas a nombre de pacientes ficticios y así poder usarlas para sí mismo, lo que le ocasionó una multa de casi 700 euros, que en aquellos tiempos eran unas 600 libras esterlinas. Esto no terminó aquí, puesto que un año después, también lo descubrieron falsificando documentos para poder consumir otra sustancia para el dolor. Esta vez sería la meperidina, lo cual le trajo problemas graves, ya que tuvo que hospitalizarse en una clínica de rehabilitación. En el año 1975, la vida de Harold se tornaría gris, ya que comenzaron sus primeros asesinatos. Su primera víctima oficial se llamaba Eva Lyons y siempre utilizaba el método del recuerdo de su madre, la morfina suministrada, por lo que iba a casa de sus pacientes cuando estaban solos y les suministraba sobredosis de morfina. Luego de esto se iba y al notificarle del fallecimiento del paciente, Harold realizaba una carta certificada alegando la muerte natural de la víctima, pues de esta forma no dejaba testigos ni evidencias. Cabe destacar que las víctimas, en su mayoría, eran personas de la tercera edad, aproximadamente de unos 70 u 80 años, además de que solo elegía a las víctimas que le caían mal para matarlas, hecho que ya nos aproxima bastante a la mente perturbada de Harold. Y a estas alturas seguro que te estás preguntando ¿cómo no se daban cuenta de que era un asesinato? ¿Es que acaso no le realizaban una autopsia al cadáver? Pues de hecho, cuando Harold hacía la carta certificada alegando que los pacientes fallecían por causas naturales, los forenses no analizaban los cuerpos, ya que ellos consideraban que con el certificado de Harold era más que suficiente, por lo que esto dio lugar a que por más de 20 años Harold matara sin parar a muchos de sus pacientes. Poco a poco, Harold evolucionó en sus asesinatos, pero todo se volvió más siniestro cuando tuvo su primer consultorio en el año 1992, donde incluso, en la misma zona donde se ubicaba, llegó a matar a hasta 7 pacientes. Por otro lado, Harold seguía haciendo cartas de certificación para camuflar las muertes de sus víctimas y así quedar impune. Debido a que habían demasiadas muertes que de forma inusual eran pacientes de Harold, una compañera de trabajo, Linda Reynolds, decidió denunciar a Harold ante la policía. Pero lamentablemente, esto no hizo que él dejara de realizar dichas atrocidades, ya que por falta de pruebas, no se pudo verificar que Harold era culpable, por lo que podía seguir asesinando con total impunidad. En el año 1997, se corroboró mediante datos oficiales que Harold ya había asesinado a más de 37 personas, por lo que comenzaron a apodarle Doctor Muerte. Sin embargo, el final de Doctor Muerte se acercaba, y para el año de 1998, Harold tuvo como paciente a la exalcaldesa de Hyde, Kathleen Grandy, la cual murió a manos de Harold, con 81 años de edad. Tras la muerte de Kathleen, la hija de ésta, Angela Wondroof, no sospechó del doctor que atendió a su madre. Sin embargo, cuando ella se dirigió a la notaría para solicitar la herencia de su madre, se percató que la madre le había dejado toda la herencia a su doctor, es decir, a Harold, con una suma de casi 500.000 euros, por lo que Angela tomó cartas en el asunto. Aquí es donde comenzó el final del Doctor Muerte, puesto que Angela decidió interponer una denuncia contra él, donde el comisario Bernard Poslis analizó el cadáver de la madre de Angela, y donde pudieron confirmar que había muerto por sobredosis de morfina, dando por hecho que el Doctor Muerte era más que culpable y siendo detenido. Posterior a esto, se exhumaron más de 12 cuerpos para realizar las autopsias, los cuales también tenían dosis de morfina, al comparar el análisis con el de la madre de Angela. Con todo más que aclarado, el 7 de septiembre del año 1998 fue detenido Doctor Muerte y se pudo confirmar que él era consciente de cada una de las muertes. De hecho, en sus declaraciones, afirmó, cuando estoy con un paciente, yo soy Dios, soy un ser superior. Ya con el Doctor Muerte detenido, se realizó una investigación del método que utilizaba para matar a sus víctimas, coincidiendo todos con muerte por sobredosis de morfina. Como protocolo oficial, diversos psiquiatras tuvieron la oportunidad de analizar a Harold, por lo que se realizaron informes extensos y detallados de su persona, llegando a la conclusión de que la manera en que mataba a sus víctimas era digno de película de ficción. Además de que también dictaron que Harold, después de matar, podía comportarse de formas totalmente insospechables. De hecho, su esposa y sus hijos no supieron cómo reaccionar al enterarse de las muertes que ocasionó Harold, puesto que ella afirmaba que él era un hombre tranquilo y que era incapaz de realizar actos tan horribles. Harold fue condenado a 15 cadenas perpetuas sin derecho alguno a libertad condicional. De hecho, el juez recomendó estrictamente que Harold nunca fuese liberado, ya que se trataba de un peligro para la sociedad. Mientras el juez dictaba sus palabras, Harold solo sonreía y negaba toda acusación, mientras su familia lo presenciaba todo. Harold fue encarcelado y se le atribuyeron un total de 215 víctimas, aunque en las investigaciones posteriores se estimó que podría haber sido el autor de más de 1.500 homicidios. El hijo de una de las víctimas de Harold comentó, mi madre tenía esperanzas en él y eso duele tanto, tanto como observar al doctor suministrándole morfina mientras mi madre sonreía. La investigación de Harold terminó el 19 de julio del año 2002, dejando a este doctor como uno de los asesinos más despiadados de la historia, al matar a casi 200 pacientes a lo largo de su carrera como doctor, lo que además cuestionó el sistema sanitario en el país. Finalmente, Harold se encontró muerto en su celda el 13 de enero del año 2004, a sus 57 años, pues se había quitado la vida ahorcándose con las sábanas de la cama donde dormía. Un final donde podemos concluir que detrás de esa sonrisa que presentaba en el juzgado se escondía un alma rota y una mentalidad trastornada que dictaron su propia sentencia. Si te gustó este caso, no te olvides regalarme un like, suscríbete para no perderte ninguna novedad de Sumario Criminal y quedo atenta en la caja de comentarios para cualquier sugerencia.